¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y esto qué es? La montaña más alta que... ¿Y esto dónde se metió? Ah, es que yo he estado subiendo Pero está subiendo en el punto más alto de la montaña Ya, es que tú no tocas Fortnite nunca, tendrás unas cuantas Ya Eh, aquí había uno ¿Qué le pasó? ¿Desapareció? Sí, han puesto gratis El qué? El Rocket League lo ponen gratis el 23 de septiembre Ya, ya, pero han puesto el Pupac Manager 2020 ¿El PES? ¿Cuál? Ah, como creo que era, si no recuerdo mal Tengo hasta la, que ya me he dado también No, es igual, está por lo que pueda pasar Voy a llevar un giga ahí de forma Ah, si es pesadito, inútil 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 Hijo de la de tu Inútil Espérate Inútil, que vienes aquí como si fueras el mejor del mundo Y eres un maldito mojón Dios, de verdad Nunca jugué calcutí arena, ni nada de eso Lo mismo, me daba miedo Me daba miedo Te lo digo, que a mí esto me da miedo Yo me pongo muy nervioso, te lo juro Toma, 23, crack Míralo ahí como avanzan Qué bonito Ganaríamos esta partida Toma, me la dieron a mí Me puse a bailar De 5 segundos casi Me puse muy nervioso No sabía que arma me estaba poniendo Pero bueno, lo maté Lo que está así me toca apurar Que es que esta tormenta me mata la tormenta Me mata la tormenta 40 Yo lo que veo Es que después de Fortnite van a salir muchos ingenieros Muchos ingenieros ¿De qué? ¿De Fortnite? No Fortnite, no De edificio, de la vida Nada, decían lo mismo de Minecraft Y la verdad Claro, salvo que aquí hay una fogata Pero es que hay que bajar Seis vicios jugando y no le va a dar a estudiar Pero... Si te imaginas, no sé A Buga de ser el mejor del mundo del Fortnite Ahora... Constructor de edificios Me digas que no estés guapo No ¿Cómo es, hombre? Que no, es como que... ¿Y este? ¿None Díaz? Ah, es que te... Es el hater Que no es tan hater Pero que ahora pone primero... Porque... Porque es suscriptor ¿Es suscriptor? ¿Es suscriptor a ti? Sí Pues va a ir, tío None Grande Ese fue por mí Porque yo lo animé ¿Gana la partida o te demando? No sé, a Buga No sé, a Buga ¿Qué le mandó? ¿Has nevado una... Podría... Llevo cuatro kills Podría llevar cinco Pero es que... Es que te lo juro Como le oí a ese Me cagué cuando vi... Cuando vi a alguien cerca Le oí Me ha tomado un error Tres millones Y que... Viene tu directo Un error Dice que no pueda Decorificar el vídeo Pues la verdad es que no lo sé Uy, detrás Ya, ya, ya Creía que este que me ha disparado ahí Era ese ¿Cómo te metes al lado de la gasolinera? De verdad Es que yo no entiendo ¡Pum! Es que se explota también ahora Pero si quieres explota Nos quedan siete personas Toma, fuera Nada que me interese Las camas elásticas Con mucho Pero tampoco Que me muera por ellas ¿Y el que estaba aquí? ¿Y el que estaba aquí? ¡Solker! 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 Es que son unos muertos de hambre No pueden ver a alguien moverse Porque empiezan a disparar como locos Son muertos de hambre, ¿ves? Te lo juro Disparan a tu mamá, inútil, pana Que rechera ¿Ves que entra suena? Anda, crack Están insultando a tu voz Guerra mítica que destruiría la isla Telex, tu porquería de bot llamado Nightbot Me monté por 500 segundos Sí, pasa cuando dices mucha grosería Y respeten, es que Nightbot se ha terminado suicidándolo Tengo uno debajo Yo saltaré lo más Bueno, acabo de fallar ahí dos tiros No sé ni cómo No me ha equipado No me ha equipado Jeje, ¿hola? Bueno, bueno No me ha equipado Yarets No me ha equipado Bueno Bello ¡Suscríbete! ¡Y el inútil ese lleva una kill! ¡Marico, qué mierda! ¡Y me mata un inútil con una kill después que llevo 8! ¡Me estoy cogiendo a todo el mundo! ¡Maldita sea, hijo de p***! ¡Aquerosa! ¡Hijo de p***! ¡Marico, te lo juro! ¡Después que metí ese escopetazo! ¡Marico, me duele el pecho, güero! ¡Argh! ¡Te lo juro! ¡Marico, te lo juro! ¡Me acaban de un dolor de pecho horrible! ¡Maldita sea! ¡Marico! ¡No te lo juro! ¡Marico, te lo juro! ¡Los niños osEstán interpretatendoaprès